¡Ahí está! ¡Azuga! ¡Azuga! Y compartido con los mejores alzeros A los que quiero como si fueran mis hermanos Ahora estoy invitada a compartir Como un grupo de alzeros sin igual La invitación viene de un gran amigo Estito fuente mi hermano el rey de ti Cuando llegué de Cuba Tito me puso a gozar Y ahora en su número cien Es que yo quiero contigo recifrocar Y ahora en su número cien Es que yo quiero contigo recifrocar Esta guarachera ahora me viene a cantar Porque el número cien Es que yo quiero vacilar Esta guarachera ahora me viene a cantar Porque el número cien Es que yo quiero vacilar ¡Vaya! 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 ¡Vamos, Celia! ¡Voy en Celia! ¡Voy en Celia! Yo sé que cuando yo empiece Él va a quedarme a picar Pero yo no lo dejaré, señores Porque me quieren tirar ¡Voy en Celia! 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 El juez que me acompañó Cuando vuelvo ayer ¡Voy en Celia! ¡Voy en Celia! ¡ به en Celia! ¡Voy en Celia! Esta vista que tenemos Es así como dos hermanos Y sin siguiendo mis socios Pues durará por muchos años ¡Voy en Celia! 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 Voy en Celia ¡Voy en Celia! Ponga a gozar, caballero, que no cañito, y tú es el rey de Timbala. Ponga en serio, ponga en el pinto a gozar, que si lo pongo a gozar, que si lo pongo a gozar, porque a ti los puentes le llaman, señores, el rey de Timbala, vaya. Ponga en serio, ponga en el pinto a gozar. ¡Azúcar! 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 ¡Carito! ¡Muévete! ¡Azúcar! ¡Cereo! ¡Ah! 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 Replicando un impact 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 Replicando un impact